Tipos de personas en las vacaciones No, hijo, no, por favor, no Mi sombrerita ¡Mauricio! ¡Mamá! 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 Ya te dije que no te metieras hasta lo más profundo, hija ¡Ah! Ya las ve a las condenadas, están corriendo para allá ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Agustillos Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Chiquillos, pues como ya lo vieron en el título del video Hoy que estamos en la playa Vamos a hacer el tan pedido Tipos de personas en las vacaciones Pero antes de comenzar Voy a mandar los saluditos prometidos A las personitas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Que ya estén suscritos Con la campanita de notificaciones activa Que le dieron like al video Tomaron una captura de pantalla De que ya hicieron esos sencillos pasos Y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram No se les olvide seguirme por allá Y darle like a mis últimas tres fotitos Y así vas a recibir tu saludito mucho más rápido Yo te lo aseguro Así que el primer saludito va para la hermosa Cristea Alejandra El segundo saludito va para la bella Cristal El tercer saludito va para la hermosa Grisel Y el cuarto y último saludito va para la hermosa Araceli Zurita Así que ya sabes que es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Y vas a aparecer aquí en pantalla Ay, ya te espero Ay, carla, carla, carla Yo le tengo un reto a todos tus chiquillos ¿Cuántos likes debe tener este video? Para que pasemos 24 horas arriba de un inflable adentro del mar ¿Estás loca, Karen? ¿Cómo vamos a sobrevivir 24 horas en el mar arriba de un inflable? Y si de la noche la corriente, la marea sube Los animales, los tiburones Además, esa playa de ahí que está aquí al ladito se llama playa tiburón Tiburón, o sea, ahí hay tiburones, Karen, estás loca Pero lo vamos a hacer solo si este video llega a 100,000 likes en 24 horas 100,000 likes en 24 horas Y que además se suscriban 15,000 personitas nuevas antes de terminar este video Sí, Karen, porque es un reto muy difícil y yo la verdad le temo mucho al mar y de noche Pero si llega, obviamente ustedes saben que cumplimos y lo vamos a hacer Así que les damos 5 segundos para que vayan a hacerlo Se suscriban y le dejen su like Va 5, 4, 3, 2, 1 Yo ya quiero comenzar con este video, ¿están listos? Sí Vámonos Mamá, ya quiero entrar a la alberca, mamá No, Mauricito, son las 6 de la mañana apenas, hijito Pero es que tenemos que aprovechar Quiero aprovechar la alberca todo el día Así que, pues, yo me voy a inventar un clavado, mamá No, hijo ¿Por qué tan temprano? Ni siquiera hay nadie ahorita en la alberca Y este muchachito me hizo bajarme, arreglarme, inflar esos tremendos inflables Bajar todas sus cosas porque a fuerza quiere disfrutar todo el día desde las 6 de la mañana A mí ven conmigo No, hijo, no, 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 yo me voy a poner acá Tengo muchísimo sueño Yo no sé cómo este condenado se atrevió a levantarme Voy a poner mi toallita aquí en el camastro Y me voy a recostar un rato a ver si puedo agarrar el sueño Y puedo dormirme de aquí en lo que realmente amanece y sale el solecito 12 segundos después ¡Despeta, mami! ¡Vamos a la beca! ¡Mauricio! ¡No, Mauricito! ¿Por qué me estás haciendo esto tan temprano? ¡No, no, hijo! ¡No! ¡Mi maquillaje, hijo! ¡No puede ser! Ay, este chamaco casi, casi se me cae un gramo de maquillaje Casi Ya que me levantaste súper temprano y está solo aquí la alberca para nosotros Quiero que me tomes unas fotos Vente, trae tu flaminguita aquí afuera y tómame unas fotos así Así arriba de tu flaminguita, así Unas fotos, así, así, de esas que son medias sexuales Ya sabes No, no, tienes que tomarme fotos Así como tú me hiciste bajar aquí a cuidarte en la alberca Vas a tomarme fotos porque es súper temprano Y vamos a aprovechar que me maquillé y me peiné Rápido que ya estoy en la posición A ver, mami, ponte así, mete la panza Así, así ¿Así? ¿Así se ve bien? Así, así, así ¿Qué otra pose? A ver, ponte como que... Así Una super posición, es muy bonita Hijo, es muy temprano No son mis horas Es muy temprano, me estoy quedando dormida Mami, no te duermas porque eso es muy peligroso No, hijo, no Te ayudo a que me salgas No, llévala a tu mamá, abuelita Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Me voy a poner aquí a dormir No, ya es bien tarde, mami Ay, pues somos una jugada Vamos, chú Ay, es súper temprano Tú me despertaste bien temprano Ay, es que quiero que nos metamos al mar, mejor ¿Al mar? No, el mar es horrible, no No, vamos al mar No, yo dije que al mar Yo dije que a la alberca, si no, no venía No, vamos al mar primero Si no, no vamos a la alberca No, es que no Es que tú siempre molestas No, mamá Ay, niñas, esperen ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están de peloteas? No, no, es malo Ay, siempre con sus cosas ustedes ¿Saben qué? Vamos a ir al mar Y van a hacer lo que yo diga, ¿ok? Así que déjenme pelear O si no, me les voy a desgreñar a las dos, a ver Karen, tienes que tener ya un poquito más de... No, mamá, no Tienes que no ser tan miedosa El mar no está nada pero... No, mamá, por favor, no me hagas eso No seas miedosa, Karen Mamá Tenemos que entrar al mar No seas miedosa Mamá Ven acá, que no te va a pasar nada, hija Ayuda Tienes que dejar de ser tan miedosa el mar Está muy tranquilo Míralo, está todo tranquilo, hija Que no, mamá Yo me voy a quedar allá Ay, bueno, está bien Que se ponga allá la niña, esta Ya voy, Annie Ya voy ¡Ah! ¡Hemana, ven! ¡Está padrísimo, amiga! ¡Vente, emana! ¡No! ¡Está loca! No, no, no A mí me da mucho miedo Hay animales Ay, no, no, no No, yo no quiero, no quiero ¡No, hermana! ¿Te puede pasar algo, hermana? ¡Vente, hermana! Voy a llegar hasta allá Donde está el bote ¡Vámonos nadando, vente! ¡Vamos! ¡Ay, no, no! ¡Vente, mamá! ¡Ay, qué pasa! ¡Mamá, mamá! Mi hermana ya se fue a lo hondo ¡Legáñala! ¡Le puede pasar algo! ¡Mamá! Ay, no, está bien Todo bien Está aquí en lo bajito ¡No, ya se fue Con este amigo y todo! ¡Legáñala, mamá, por favor! ¡No, ella sabe nadar, hija! ¡Ella sabe nadar! Además, yo estoy aquí asoleándome Y ya le eché el ojo A unos chicos muy guapos por allá ¡Ay, no, mamá! Así que me tengo que ver muy bien ¡No, hija! ¡Ay, un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Hija! ¡Carla, ven acá! ¡Ven acá! ¡Carla, ven acá! ¡Ven acá! ¡No, no me quiero salir del mar! ¡El tiburón, ven allá! ¡El tiburón, ven allá! ¡El tiburón, ven allá! ¡El tiburón, ven allá! ¡Mamá! ¡Mamá, améname! Ya te dije que no te metieras Hasta lo más profundo, hija Yo no sé a quién se le ocurrió Invitarme aquí A esta alberca pública ¡Ay, no! Siento como que algo me van a pegar Vámonos a sentarnos ¡Ay, no! ¡Mamá, el suelo! ¡El suelo está mojado! ¡Está sucio! Por suerte, me traje bloqueador Porque obviamente con este solesazo ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no! Yo no me puedo quemar para nada Ustedes saben que somos top ¡Ay! Voy a ponerlo en el cama ¡Ay! ¡Ay! Una hora después Voy a intentar meterme a la alberca Pero... ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Quiero pisar! ¡No quiero pisar! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Está como... Como muy húmedo Bueno, voy a intentar ¡Ay, no, no, no! ¿Sabes qué? No ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio! 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 ¡Sí, piso! ¡Ay, disculpen! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Voy a jugar con los huéspedes del hotel Porque creo que a ellos les divierte mucho que les caiga agua Sí, sí, sí A los niños nos gusta mojar la gente ¡Es muy divertido! Vamos a buscar presas fáciles para mojarlas ¡Ay, qué buen día! ¡Qué rico sol para broncearse esta piel! ¡Ay, qué rico! 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 Nada, nada Me va a intranquilizar este día La primera presa ¡Ai, je, je, je! ¡Hora! ¡Piu! ¡Niño, qué te pasa! ¡Ay, por qué! ¡¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Nininho maleducado! ¡Nininho maleducado! ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué te pasa! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡Me voy a cruzar! ¡Me voy a cruzar! ¡Niño! ¡Ya me he vuelto! ¡Mira, hermana! ¡Vamos a inflar muchos glúgulos! ¡No, no, no! Aquí tenemos mucha agua y les pudimos echar a todos esta agua para ventanas ¡Infla otra! ¡Toma, toma! ¡Ay sí, amiga! Al fin tengo unas ricas vacaciones lejos de todos los chamacos y de tanto, tanto ruido en la casa ya sabes que teniendo cinco hijos pues es muy complicado descansar pero estoy aquí en el paraíso nadie me va a molestar, estoy tranquila no hay niños molestones así que pues voy a relajarme, amiga me voy a tomar el sol y te hablo al ratito, ¿ok? ¡Ok! ¡Bye! ¿Un poquito de agua? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Shh, shh, shh! A la cuenta de tres juntas ¡Una, dos, tres! ¡Condenadas! ¿Quiénes son sus padres esas moncosas? ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ya las ve a las condenadas! ¿Están corriendo para allá? ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah, mi cabecita! Tenemos que correr porque si mi mamá se entera lo que hicimos... ¡Ayúdame a levantarme! ¡Lívanos a... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Cacahuate papita que se le antoja, que es lo que va a querer! ¡Miren! ¡Esta papita está muy bonita! ¡Cacahuate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oiga, qué le pasa! ¡No! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Queremos estar tranquilas sin nada! ¡Ah, ok! ¡Sí, también ya! ¡Hombre! ¡No, no! ¡Me pegó! ¡Me aventó las papas y los cacahuates! ¡Y a mí me la aventó la cabeza! ¡No lo sé! ¡Mira, quién sé qué! ¿Qué creen que les traigo chicas? ¡Les traigo una uita! ¡Esta uita es dietética! ¡Miren! ¡No quiero probar un poco! ¡Muchas gracias! ¡No, de verdad! ¡Qué muchas gracias! ¡Mira! ¡Mira para la dieta! ¡No tiene para la dieta! ¡Miren para la dieta! ¡Ay no! ¡Miren! ¡Miren! ¡¿Pero qué les pasa?! ¡¿Pero por qué le hizo eso?! ¡Oiga! ¡Seguridad! 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 ¡Sáquenla de este mal! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Yo quiero de esta! ¡Mi grosero! ¡Sí, es muy rica! ¡Mira! 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 ¡Ya se ve ahorita a mí! ¡Pero tiene que pagarle! ¡Son 400 dólares! ¡No! ¿Cómo que 400 dólares este refresco? ¡No! ¿Que todavía te atreviste a venirlos a aventar en la cara? ¡Llévese su refresco! ¡Lléjense aquí! ¡Lléjense aquí! ¡Lléjense aquí! ¡Lléjense aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Oye, yo lo vi primero! ¡No, yo lo vi primero! ¡Yo lo vi primero! ¡Está guapísimo! ¡Ay, no! ¡Es el lavallero tan increíble! ¡Ay, me tengo que ver increíble! ¡Espera, no me chales! ¡No, no! ¡Es horrible, es mía! ¡Es mío! ¡Tú tienes tres! ¿Y luego quieres un cuarto? ¡Ay, no! ¡Déjame a mí, yo soy! ¡No tengo nada de comida! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está disimulada, disimulada! ¡Viene atrás, viene atrás! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, señoritas! ¿Cómo se les están pasando? ¡What! ¿Eh? ¿Quieren entrar al agua? ¿No? Bueno, yo voy a estar por aquí para que se les ofrece algo. Si se van a ahogar, me hablan, ¿ok? Les puedo dar respiración de boca a boca. ¿Eres el salvavidad? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! No, no queremos respiración de boca a boca. Es que creíamos que... ¿No me gusta mi voz tan varonil? Creíamos que eras otra persona. ¡Ay, no! Es que nos confundimos. ¡Discúlpame! ¡Ajá! ¡Discúlpame! ¡Ok! Sí, si necesitamos que nos enseñes a nadar o alguna otra cosita, te avisamos. ¡Te avisamos! ¡Sí! ¡Sí! Si se ahogan, yo estaré por acá pendiente, ¿ok, chicas? ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Qué horror! ¡Qué desperdicio de hombre acaba de pasar! ¡Qué horror! ¡No, amiga! ¡No! ¡La alberca que rica! ¡No hay nadie! ¡Ay! ¡Vamos a meter! ¡Vamos, amiga! ¡Métete, sí! ¡Ay, amiga! ¡Aprovecha! ¡Ay! ¡Amiga! ¡Ay, no! ¡Auxilio, socorro! ¡Ayúdenla, por favor! ¡Que alguien la ayude! ¡Se está ahogando! ¡Ay, se está ahogando! ¡No puede ser! ¡Se va a ahogar! ¡Yo te salvo, yo te salvo! ¡Yo te rescato! ¡Ay, tío! ¡Voy por ti! ¡No pasa nada! ¡Se ahogó! ¡La voy a salvar! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Esta es la alberca de 30 centímetros! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué asco! Ay, me estoy limpiando una uña Me la estoy cortando Amiga, es muy poco higiénico Es que tenía que cortarme la uña Oye, amiga, como que te hace falta un tinte, ¿no? Ay, sí, ya, es que esta agua del mar Me está haciendo mi cabello bien feo ¿A quién creen? Yo les tengo un chisme ¡Está sube eso! ¿A quién creen que me encontré Hace ratito en el restaurante? ¿A quién? A Doña Paulita ¿Y qué creen con quién venía? Con su ama Con un chico como de veinte años Ella tiene sesenta Es la chuga No, pero se estaba besando con él Pero tiene esposo Pero luego anda publicando Que no, que no Que su esposo lo ama Y que su familia ¡Santo Dios! Te dije que tiene esposo La vi y que crees agarró Y me ignoró la muerte Amiga, a mí me gustan menores O sea, hay como de dieciséis Pues eso se ve como de veinte ¡Ay, sí! Pues, ¿qué creen? Yo ya me ligué a un chico ¿Sí? Oye, ¿pero qué tal está? Pues es el salvavidas Mira, habla muy chistoso Pero la verdad es que es muy bueno Para otras cosas Ay, amiga Pero se ve como muy teto Pues yo nada más Yo nada más le tapaba la boca Porque para que ya sabes ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amiga, andas muy chistís Que le echaste el ojo al chico de allá del restaurante Pero tiene como unos sesenta ¿Quieres un chico? ¿A ti? ¿Quieres un chico? Amiga, se veía guapísimo Sí Pero la verdad ¿Qué piensas? Oye, está bien Está bien Está bien porque no, güey Porque te puede llevar a las eurotas La puede llevar a las eurotas Al lugar que nunca ha conocido Y le puedes dar mejor comidita Y estilo de edad ¿Me puede dar? Mira que yo quiero La que se merece, mi amiga Ay, ya ponen listos Esas personas ya huelen a algo raro Ay, amiga Pero es que tal si es un millonario ¡Claro! ¡Dinerito! Que huele a todo Ay, yo lo huelo Ay, amigas No Está tremendo Me encanta venir con ustedes en vacaciones ¡Hay que tenerlas tres! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!